¡Suscríbete al canal! 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 No hay problema Uy, chupada de mierda Pero la mano Tengo chupada Tengo chupada Tengo chupada Ya tengo chupada Ya tengo chupada Ah, sí No hay chupada No hay chupada No hay chupada Bien, bien Se ha tirado el giro ¿Está en ese intenso? Ojo, ojo, el que te va al palo Ah, lichitos, lichitos Se mueren lichitos Bien, muy bien, muy bien Muchachos, muy bien aquí No hay chupada 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 Un buen 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 ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Don't try pounding my skin. The base inside is right beneath his skin... The base inside is right beneath his skin... It's time to die, I feel the light you shape-y Se muere, se muere, se muere Buena, buena, buena Se me ha reviado, se me ha reviado La niña, la niña, la niña Me está pegando, la niña Tira, tira, tira Tira, tira No, no entiendo igual No, 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 no No, 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 no 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 No, no Mucha bien de sumada, lego Vamos Parar ahí haciéndose el respeto a los amigos No 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 Tengo un Q, tengo un Q Tengo un Q Tengo un Q Ya que disipar Vamos a ver Vamos a ver Disipar Vamos a ver Sí, sí, sí ¿Lo ve? A ver Buena Silencia Samantha Silencia Samantha Silencia 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 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24 I want to stop. This is Sparta! He killed. All right, let the bullets fall. Directly. Elizaveta. I want to stop, go! Boy, chance to dance. We got to work, are we... Play your music, come on, play... macam here... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!